Muy buenas. Miren, señores, yo quedé sencillamente anonadado, escéptico, incrédulo, e incluso pensé que era una fake news cuando yo escuché las declaraciones que dio el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, prominente dirigente del Partido Revolucionario Moderno, cuando fue cuestionado, o cuando él habló en el hemiciclo, en torno a la política de endeudamiento que tiene este gobierno. Vamos a ver las declaraciones. Tiene la palabra Luis Callaito. El diputado Luis Enrique, que es probablemente uno de los que más duro nos da a nosotros aquí con los préstamos, pero yo nunca he podido pararme aquí a decir Luis Enrique, usted no está diciendo lo que no es. Nunca me he podido parar a decirlo, porque él dice, no, no, en otros aspectos, porque él dice la verdad, las cosas como son. Él dice las cosas como son. Necesariamente estas declaraciones, digamos, inusuales de Alfredo Pacheco, tenemos que darle un análisis con una vertiente económica y evidentemente otro análisis político, porque yo no me voy a creer que un dirigente tan importante, tan avesado, con tanta experiencia como Alfredo Pacheco, se le va a chispotear una declaración de esa índole, sabiendo el alcance político que tiene esa declaración y más, que ya se avecina o que ya estamos en medio de la campaña electoral. Cuando hablamos de la parte económica, quiero volver a recordar las declaraciones que dio el presidente Luis Abinader en una entrevista que se le hizo, en un importante medio de comunicación, con importantes periodistas de la República Dominicana, cuando él hizo la promesa de que él iba a incrementar hasta 500 dólares los salarios de los policías, que por cierto, ha venido incrementando. Bueno, pues cuando él hizo esa aseveración, los comunicadores le dieron presidente, perdón, ¿y cómo usted va a hacer ese incremento tan importante si en estos momentos hay problemas con la deuda externa? Hay un problema, hay problema con el déficit fiscal. Un incremento de esa magnitud de los salarios de los policías va a implicar un incremento del déficit fiscal y en consecuencia un incremento aún más de la deuda externa. ¿Qué responde el presidente de la República? No, es que aquí no hay ni siquiera que hacer una reforma fiscal como dicen. Aquí lo que hay es que sanear la nómina pública, eliminar la corrupción. Y con eso, saneando la nómina pública con más de 200.000 empleados, 200.000 botellas que tiene el PLD, yo voy a poder aumentar el salario, voy a poder hacer las inversiones públicas, las inversiones en infraestructura y me va hasta sobrar dinero. No voy a tener que aumentar la deuda externa. Aquí eso está pasando por la corrupción del PLD que, entre otras cosas, tiene más de 200.000 botellas y tiene instituciones de más que vamos a eliminar. Bueno, ¿cuál ha sido el resultado, finalmente, del ejercicio gubernamental, de la ejecución presupuestaria de este gobierno de Luis Sabinader? Miren, en el 2021, en vez de bajar la nómina, se aumentó en 40.000, en más de 40.000 empleados. Lo que va de este año, se ha aumentado un 14% la nómina, que representan más de 90.000 empleados. Cuando usted suma 90.000 y pico y 40.000 y pico, hablamos de más de 130.000 nuevos empleos. Para el año que viene, espero un incremento que más de la nómina porque estamos en campaña. Y hay armas que salvar. Y es por eso, sin embargo, eso ha sido en detrimento de la inversión en infraestructura. Mientras se incrementa la nómina, hay una disminución abismal de la inversión en infraestructura. ¿Qué significa eso? Bueno, otra cosa, que no se están haciendo inversiones en gasto de capital, inversiones de calidad que propenden aumentar los activos de la República Dominicana y establecer una infraestructura que coadyuve a la mejoría de la productividad de la República Dominicana y que mejore la competitividad del país. En consecuencia, no se están creando las condiciones para que la República Dominicana mantenga una sostenibilidad del crecimiento, una sostenibilidad de su potencial o aumentar el potencial de crecimiento de la República Dominicana que ha sido en los últimos 40 o 50 años de 5.5%. En la manera en que no haya inversión en infraestructura, entonces se va perdiendo la capacidad de crecer. En consecuencia, el presidente no ha cumplido con la palabra, que además prometió la realización de unas 11 reformas estructurales desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista económico. Ninguna se ha cumplido. Entonces, por ese camino, llegará el momento en que las finanzas públicas se harán insostenibles, porque no ha habido voluntad para hacer lo que se prometió. El presidente del Estado es, lamentablemente, con un discurso populista de promesas, de promesas, de promesas, de promesas, de cambios, de cambios. Cuando me hablan de cambios, bueno, cuando yo vi al cumplirse un año de gobierno un discurso, una locución que hizo el presidente en el Palacio Nacional, pusieron el Palacio Nacional bellísimo al frente, el presidente hizo un discurso reiterativo de promesas, de esperanza, pero de manera muy particular, y yo me emocioné, me llené de esperanza, cuando hizo una propuesta de 11 reformas, que posteriormente se convirtieron en 13, de reforma del agua, reforma del pacto eléctrico, el pacto fiscal, reformas importantísimas, finalmente ninguna. Lo único que ha pasado es, una vez más, politiquería de incremento de la norma. Reitero, bajo ese camino, en algún momento las finanzas públicas, más temprano que tarde, se harán insostenibles, porque además, ya el impacto que tiene educación y el pago de la deuda, la amortización de la deuda y los intereses, ya prácticamente se llevan el 50% del presupuesto o más. Y ahora, para el año que viene, aumentará mucho más, porque, como todo el mundo sabe, los intereses de las colocaciones de bonos y los préstamos en el marco internacional, están aumentando de manera vertiginosa. Y lo que se proyecta, de acuerdo a los informes de las agencias internacionales, como el Fondo Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la CEPAL, las agencias calificadoras de riesgo, es que para el año que viene, se irá aumentando la tasa de interés de los bancos centrales de los diferentes países. Y eso empuja también el mercado de valores y las colocaciones de bonos hacia el alza. Eso quiere decir que para el año que viene, el pago de la deuda será más oneroso. Y lo último, y mejor dicho, ya pasando a la parte política. Miren, yo no creo que Alfredo Pacheco, un político tan aversado, tan experimentado, va a dar una declaración así, que claramente ataca al gobierno, ataca la política de endeudamiento del gobierno, porque sí, y que porque se ha chismotido, eso no es verdad. Algo persigue Alfredo Pacheco con esa declaración. Debe estar molesto con las decisiones que se han tomado en el PRM en los últimos años. Parece, todo el mundo sabe que Pacheco ha dicho y reiterado que ya no quiere seguir siendo diputados, que a él le interesa, o ser candidato a la senaduría, o ser el candidato a la alcaldía del Distrito Nacional. Que siempre se le ha negado, o porque ponen otro, o porque ha perdido internamente los procesos. Y parece que se le había prometido que en esta ocasión sí se le iba a dar la oportunidad de ser o candidato a senador, o candidato a alcalde del Distrito Nacional. Pues parece, por los movimientos internos que se han venido realizando en el PRM, que ha venido realizando Luis Sabinader, que aunque él no aparezca con la cara, todo el mundo sabe que es una decisión, porque él definitivamente es el dueño del PRM. Parece que no apuntan a complacer a Alfredo Pacheco. Y aparentemente una serie de promesas incumplidas o de mensajes que ha estado mandando el presidente Luis Sabinader ha venido molestando. Ya claramente se nota a Ramón Albuquerque, que ya formó un movimiento. La renuncia de dirigentes importantes en el PRM. Sabemos cómo está Guido Gómez Mazara. Y, por ejemplo, en la última elección del Comité Ejecutivo del PRM, la inclusión de Probertico de Salchado tiene molesta a Farid de Raful. En fin, parece y entiendo yo que ese es un mensaje subliminal que mandó Alfredo Pacheco porque no está contento con las decisiones políticas que se están tomando a lo interno del PRM. El presidente Luis Sabinader, que aunque no lo haya dicho, todo el mundo sabe que ya la relación está montada, debe tener mucho cuidado con las medidas que viene tomando, las decisiones que viene tomando él y su círculo, porque parece que está molestando a importantes dirigentes del PRM y eso puede hacerle mucho daño en su plan reeleccionista si no mantiene cohesionado al PRM. Nos vemos en un próximo comentario. Gracias.